El día de hoy nos acompaña un viejo amigo de Tinequillo Pedro Reyes Morales, profesor en el área de Ciencias Sociales, de Sociología en la Universidad de Carabobo, en la UNEFA, en la Universidad Bolivariana y que va a conversar con nosotros hoy, vamos a conversar con él hoy sobre quién, qué es Dios, qué hacemos con Él, cómo nos relacionamos con Él básicamente por qué los seres humanos creemos en Dios Nos acompaña también aquí en el equipo a Mariel Hurtado ¿Quién va a estar también conversándonos con nosotros, interviniendo contándonos sus experiencias, sus percepciones en religión y sus experiencias con las distintas sectas religiosas? ¿Pueden saludar? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están todos? Pues primeramente, muy buenas tardes, ¿no? Y bueno, aquí muy honrado de tener estas dos personalidades y haciendo una entrevista, ¿no? Que eso no es cosa de todos los días y yo también para insuflar mi ego o diríamos que mi pequeña chispa de Dios en mí Sí, nuestra... para despertar el Atman hindú Sí, pero yo no lo veo desde el punto de vista hindú yo lo veo a Dios desde un punto de vista más práctico católico en el sentido de la misma practicidad porque el catolicismo suele ver a Dios como una presencia como un individuo y como presencia de individuo está presente en nuestra sociedad figúrate el hecho de que ya es habitual y que los mismos católicos o cristianos del mundo se sorprenden el hecho de que en Venezuela el saludo normal sea bendición o sea, eso es una transmisión del poder divino que tiene el padre, la madre o cualquier punto de la jerarquía familiar a través de la transmisión de esa bendición como tal de su beneplácito Sí, sí, es cierto porque por ejemplo, a mí también yo saludo cuando saludo a mis tíos siempre saludo pidiéndoles la bendición yo lo hago como una convención social por supuesto, como una forma de respeto aunque yo no quería que la bendición Como un protocolo Como un protocolo exacto como una muestra de respeto hacia ellos Como al final de las partidas de nacimiento está Dios y federación y sabes que aquí la presencia es negativa y bueno, la federación Menos todavía Menos todavía Sí, yo lo hago pero sin embargo, para muchas personas realmente, para el común de la gente hay una carga efectiva real en el Dios te bendiga como está no importa quien te lo diga tu deber es responder amén e incluso está la cuestión esta de que cuando tú saludas a un niño para evitar el mal de ojo tú siempre debes decirle Dios te bendiga porque si no puedes si no puedes contagiarlo del mal de ojo es una vaina muy común está muy extendida de hecho por siempre incluso para evitarte problemas aunque tú no lo creas hazlo Sí, sí, precisamente también disfraza también las cargas negativas de la mala intención porque ahí ya la figura de Dios te bendiga pierde el significado y pasa a ser simplemente un protocolo un mero ritual convencional y social Sí, sí, es un ritual convencional y social pero hay mucha gente para la cual es real exacto y de hecho en tiempo de nuestros padres en tiempo de nuestros abuelos el ritual llegaba hasta convencionalidades un tanto ridículas como la de encarcer en la calle la de cruzar los brazos Sí, sí, es cierto eso me lo contaba mi mamá que cuando te ibas a pedirle la bendición a tu padrino o a tus abuelos o a tus padres tú tenías que hincarte de hecho el padrino lleva una carga familiar muy importante porque a pesar de ser una persona generalmente ajena ajena a tu familia el deber cristiano entre comillas sería que a falta de padres padrinos pero la mayoría vimos a los padrinos si es que tuvimos conciencia de verlos el día el bautismo y ya no supimos más de ellos y bueno y queda también el asunto de cómo esa estructura que en base al padrinasgo existe entre los padres la figura del compadrasgo que en base a Dios es algo sagrado es algo sagrado aunque la figura también del compadre es un poquito es un poquito delicada porque casi siempre se debate entre lo sagrado y lo profano que solamente el padrino no solamente padre sino que según las convencionalidades el padrino es el que te va a llevar por primera vez a que debute sexualmente en caso de ser varón en caso de ser hembra el padrino es el guardián de tu honra cuando tu padre o tus padres no estén y bueno y está el deber del padrino y de la madrina de educarte en lo que tus padres fallen o por pudor no puedan decirte o omitan o no puedan decirte o no puedan decirte claro está sí porque hay ciertas situaciones delicadas de la familia en el interior de la familia que quizás tus padres no pueden o no están en condiciones de darte y que el padrino debe velar por ti no hay que no tiene no tienen condición moral como tal entonces pasa ahí el padrino ser una especie de comodín en el núcleo familiar con todos los derechos y deberes que implica ese rango sí eso no es una cuestión es curiosa porque el padrino mi mamá es madrina de muchos niños a veces pasas tú años sin saber qué fue la vida de esos muchachos y de golpe aparece el niño y hay un deber social de ella de responder por lo que el niño le esté pidiendo en ese momento porque muchos le piden y como te dije antiguamente también se usaba el término de hermano de agua que eran los mismos los padres del padrino compartían un vínculo de fraternidad cuando estaba la postura de agua antes del bautizo que es el auxilio que se le da para que el niño al nacer según la doctrina católica en pecado original el niño no vaya al limbo donde es un lugar que bueno ya eso ya lo tumbó el vaticano como tal que ya dijo que el limbo no existe pero ya queda ya arraigado igual que el purgatorio igual que el purgatorio el purgatorio cuando lo eliminaron el purgatorio lo eliminaron creo que hace dos o tres años más o menos el limbo si fue en 2004 el limbo yo recuerdo hace mucho tiempo cuando fue una eso fue una bula ¿no? ok una encíclica una encíclica que estaba Juan Pablo II vivo en ese momento sí, sí entonces el limbo es un lugar de completo aburrimiento o sea no pecaste no transgrediste las normas de Dios viviste virtuosamente pero no conociste la redención por medio del sacrificio escrito por medio del bautismo entonces según las tradiciones y es más fuerte en la tradición oriental ortodoxa que el sábado de gloria el día después de la muerte de Cristo Cristo baja al limbo que es una especie de saguán del infierno después de la puerta del saguán es donde están los demonios pero ahí entre la puerta de la calle y el saguán hay una hay un poco de gente también hay todavía una geografía del infierno sí, sí, sí sí claro que sí no es la que sale en Dante ya no, porque Dante tomó ciertos elementos aristotélicos y ciertos elementos más que todos musulmanes sobre todo en el infierno pero ya eso lo ahondaremos luego con decirte que este esta geografía infernal el limbo era prácticamente el primer preámbulo de hecho hasta el mismo Dante lo pone ahí entonces el alma de todos los virtuosos que practicaron el bien sin conocer a Dios los filósofos griegos de la antigüedad este los héroes clásicos o sea ciertos héroes tampoco porque si nos damos cuenta la híbris es la que castiga a los héroes clásicos y los pone en un infierno católico ok muy distinto a un infierno grecolatino o un infierno judío babilónico que eran generalmente no eran lugar de sufrimiento sino lugar de olvido un lugar de olvido de pena está la de penurias no de penas como no de sufrimiento de pena de eterno hostil y el mismo seguía un estado de completa ladilla y bueno simplemente no hay tristeza no hay felicidad no se sufre si no se sufre una existencia un como eterno un como si un como eterno pues es un estado de ser y no se por eso es que la figura del limbo ha estado asociada a algo que asintóticamente es y a la vez no es ok ya que mencionamos esto de las de los infiernos de la concepción del infierno en algunas variantes del cristianismo ¿cuántas variantes del cristianismo podemos decir que existen? cinco no nos preocupemos tanto de la cantidad de sectas protestantes que hayan salido después de variantes reales del cristianismo desde su aparición o sea las principales las más grandes bueno mira para empezar yo pienso que Jesús no quería fundar una religión nueva como tal sino simplemente reformar la ley judía como lo hizo Moisés como lo hicieron los patriarcas de la biblia como lo hicieron los macabeos todo eso el culto orientado primero durante la época de Moisés a una reproducción porque eran pocos eran esclavos y había una generación que estaba maldita porque había pecado en la religión de Coreo y en todo eso maldita sea el perro también está en el poto bueno yo también preguntaba porque yo recuerdo la existencia de los de la iglesia copta la iglesia ortodoxa que aparece después que bueno que es la que queda en el imperio romano oriente lo que pasa es que no no pude terminar la idea la verdad la publicidad del cristianismo se atribuye a San Pablo que San Pablo si hizo un movimiento inclusive un movimiento agrañandiente de los apóstoles que si habían conocido a Jesús porque Pedro que era el sucesor que digamos que le pasó que recibió el relevo de Jesús tuvo nada más de predicarle a los judíos y a los judíos en tierras gentiles Pablo no Pablo universal universalizó Pablo era ciudadano romano si ok sin embargo era de de Taz o Tazis que es la actual es una ciudad en Turquía en el Asia Menor en ese entonces pues sin embargo convertía a ciudad de Díaz Romana con el derecho de hecho Pablo usó políticamente el cristianismo primero para predicar su doctrina y segundo para que la conformidad de las leyes lo hicieran una figura menos vulnerable que la del mismo Cristo por supuesto claro también hay que tener bueno vamos a situarnos en contexto porque el cristianismo vamos a decirlo vamos a decirlo surge como una herejía del judaísmo o decir si de hecho los judíos ahorita niegan la existencia de Jesús y si lo aceptan dicen que fue un sedicioso normalmente un falso mesías también según ciertas corrientes cabalísticas si si cuando ponemos la cuestión en contexto nos damos cuenta que por ejemplo el cristianismo el judaísmo por ejemplo de donde nace el cristianismo no era más que la religión de una minoría un pequeño pueblo dentro de la vasta extensión que era el imperio romano quizás de una provincia relativamente poco significativa o sea que podía significar judea al lado del Asia Menor al lado de Egipto que era quizás la joya del imperio romano bueno te digo que para el imperio romano judea significaba era conflicto la mantenía más que todo por el orgullo de la extensión del imperio porque judea prácticamente no aportaba nada a la economía romana porque que podía aportar vino el palmera eso lo llevaban de las colonias sirias de Palmira de Palmira que era quisiera la gran y de la Arabia Feliz Arabia Feliz lo que es actualmente el yémico si realmente el judaísmo no venía a significar absolutamente nada dentro del imperio romano y no llegó a ser algo significativo hasta que no lo obligaron a la diáspora y no triunfó el judaísmo en Roma triunfó una variante que llegó a negar muchos aspectos del judaísmo que es el cristianismo el cristianismo viene a negar quizás los aspectos de la jerarquía y los aspectos más duros de la jerarquía religiosa judía y tomó los elementos pagados en cuanto al culto de los santos y la estructura de la iglesia de la religión romana ¿por qué? porque en el judaísmo estaba la figura del sumo sacerdote que era el principal pero a la vez había una serie de delegados tanto religiosos como militares y educativos ¿no? que se enseñaba la Torah se enseñaba la Midna se enseñaban todo ese poco de textos sagrados para el judaísmo de hecho había una ponerte más hermética que enseñaba Kabbalah que aquí en occidente la conocíamos supuestamente como la brujería judía pero eso ya sería otra cosa ahora bien ¿por qué el cristianismo tuvo éxito en el rombo? por la misma razón que tuvo el cristianismo el mitraísmo y las otras energías éxito simplemente porque la religión se democratizó y pasó de ser una carga elitesca para ser una que podía una un bien que eran todos aparte que el cristianismo era la única religión que te ofrecía un premio en el más allá si sufrías en este mundo y bueno sabemos bien que los cristianos por fuentes históricas sufrieron hasta 10 persecuciones una más pruenta que la otra si ahora que mencionas eso por ejemplo la mayor parte de las religiones tú tienes que comprar tu lugar en el cielo por ejemplo en la en la religión en la religión egipcia al momento de tu muerte dependiendo cuánto pudieras darle tú a los dioses estaba la posibilidad de salvarte o no si si eso no está presente en el cristianismo el cristianismo el cristianismo quizá en la actualidad sería catalogado si utilizamos la jerga actual de populistas claro que sí claro que sí por supuesto y aparte que lo diferencia el cristianismo que en el imperio romano al ser Roma en sus principios una comunidad de ladrones de bandidos de proscritos siempre tuvo esa política de adaptar los ciudadanos los ciudadanos no la gente no la gente que colonizaba porque todos los ciudadanos que colonizaban a Roma automáticamente pasaban en cierto aspecto a ser una categoría de ciudadanos romanos y de hecho los romanos llegaron a respetar sus culturas de hecho hasta llegaron a asimilar ciertas culturas orientales como el culto a Isis como el culto a Mitra entonces tenemos de verdad relatos tenemos evidencia de que ciertos emperadores eran devotos que se yo de Isis en vez de Júpiter o de Mitra en vez de Marte X ahora bien la religión tribal romana se desarrolla a partir de un culto neolítico a la diosa madre como todas las religiones tempranas de Europa ¿qué pasa? la decisión de un dios masculino de un dios macho es simplemente una un aporte de los pueblos indoeuropeos y con esto enlazamos algo que está muy distante que sería Roma con el Valle del Indo y el Valle del Indo en el Valle del Indo se desarrolló la idea en los Vedas y en ciertos libros en el Mojabarata de hecho en el Babaguita se menciona son los aspectos masculinos de ellos ¿qué hizo? ¿qué hizo el pueblo indoeuropeo cuando llegó a Europa sencillamente relegar a la mujer a la manutención a la fertilidad a la comida a la agricultura y el hombre lo erigió como defensa divina de la propiedad privada entonces donde vemos que ahora cada dios tiene su consorte diosa que sería un aspecto en cierta manera maniqueo de los aspectos masculino y femenino de un dios completamente andrógico si tienes razón te iba a hacer el comentario de eso yo recuerdo que eso también es una visión más arraigada nosotros en el pensamiento occidental más conservador que es el de atribuirle siempre los rasgos más activos al principio masculino y los rasgos más pasivos y más vamos a decirlo así más más básico y más animal al principio femenino entonces el culto solar es asociado siempre al aspecto masculino es el principio activo ordenador y racional y esto no tenía que ser así porque si te pones a ver la religión egipcia en el idioma egipcio Hed que era la tierra era completamente masculina y Nud que era el cielo era completamente femenino igual que la religión babilonia Sin que era el dios de la luna Sin o Nana que era el dios de la luna era completamente masculino y Shamash que era el dios del sol era completamente masculino también pero tenía sus consortes que eran las estrellas que son pequeños soles que son femeninos se te pone a ver que sería la luna sería como una especie de hombre imperfecto que según la posesión cristiana vendría siendo una mujer porque a la mujer le falta lo que al hombre le sobra que son los genitales mientras el hombre tiene una protuberancia la mujer tiene un hueco y eso antropológicamente te crea una idea de cierto sexo imperfecto y castrado sexualmente de hecho está la cuestión allí de está ahí la eso lo recuerdo también que lo menciona Freud no sé si te acuerdas de esa parte de Freud cuando te dice que cuando él crea el complejo de el complejo de castración en el complejo de castración surge cuando 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 el hijo o la hija va a competir con el amor por la madre por el padre para Freud tanto el hijo como el hijo compiten por el amor de la madre la hija se siente atraída por la madre el hijo se siente ambos atraídos por la madre por igual porque en ese punto la atracción erótica está más vinculado al aspecto biológico de la alimentación las zonas erógenas son la boca y están relacionadas siempre todo placer erótico está relacionado al acto de comer entonces cuando va a competir con el padre por el amor de la madre por el control por la posesión de la madre el el niño ve en algún momento observa a la madre y ve que la madre no posee los genitales que él siente y se va a sentir que tiene miedo de que lo castren y presume en ese momento de que el padre se la quitó como castigo le quitó los genitales como castigo y queda allí el temor a ser castrado en cambio la niña cuando lo ve al comparar sus genitales con los de un niño o con los de su padre notará que ella no los tiene y asumirá que se siente incompleta y por lo tanto fue castrada y así Freud ve el complejo de castración o sea para Freud en esta versión vamos a decirlo así en esta versión podemos utilizar para utilizar la terminología feminista patriarcal en esta versión patriarcal la mujer siempre se encuentra castrada y por eso dice Freud que la la realización de toda mujer es el acto de procreación porque en la procreación viene a ser simbólicamente la recuperación del pene que le fue arrancado al nacer perfectamente y no solamente Freud aborda ese tema Nietzsche también lo aborda lo aborda también hasta el mismísimo John también lo aborda pero ya el carácter sexual pasa a ser el cristianismo tanto primitivo como el de ahorita que es un cristianismo una moral de papel toal le diría yo súper endible súper endible y a la vez hipócrita tan doble como las hojitas dobles del papel higiénico exacto y tan blandas también y si se mojan con argumentos no sirve y aún así hay gente que quiere pegar botones ahí no se puede ok te decía bueno que el cristianismo ve la moral sexual como algo que de lo que hay que avergonzarse y por lo tanto el sexo solamente es justificable con la reproducción al igual que el judaísmo cosa que no se ve en el islam porque el sexo ni en el islam ni en el ruismo porque el sexo vendría a ser un punto de experiencia con lo divino un punto en el éxtasis es donde tú compartes o te comunicas o te alimentas de la misma esencia de la divinidad y vemos que las religiones semíticas antiguas en la Babilonia en la Siria en la Caldea hasta en la misma Egipcia los templos las diosas de la fertilidad que no sé Istada hasta Arte Isis tenían sus prostitutas sagradas que eran las encargadas de mantener contentas a los hombres claro viendo también lo que lamentablemente se les llama hoy como desviaciones sexuales como algo normal porque el espíritu para ellos no tenía un sexo lo que tenía sexo era el recipiente que somos y de aquí entonces pasamos a una de las primeras herejías que jodió al cristianismo que es el maniqueísmo antes que vayas para allá ¿cómo se llama este libro de la Biblia que trata precisamente los relatos de amor y de sexo? era el Cantar de los Cantares escrito por Salomón atribuido a Salomón ¿eso es de qué siglo más o menos en teoría? bueno supongo que debe ser del siglo 3 antes de Cristo porque el estilo es muy distinto a los demás libros de la Biblia claro y sería más o menos el equivalente en la cultura judio-cristiana del Kamasutra sí pero este en el Cantar de los Cantares hay cosas realmente dominables que te digo desde cosas que eran penalizadas en el Levítico como la homosexualidad el lesbianismo como la zoofilia que el Cantar de los Cantares pasan a ser simplemente otro argumento para justificar el disfrute carnal claro que los hermenéuticos actuales y los hermenéuticos medievales más que todo te jodían con el concepto eso es metáfora tienes que interpretarlo de una manera divina porque si te pones a ver en el concepto que te dimos la monja es una esposa de Cristo si es simbólicamente quiere decir que viene a representar algo que en algún momento fue real exacto de hecho con lo de la y esa práctica se abandonó hasta no hace mucho o sea socialmente hablando en el historial del cristianismo 1400 fue ayer prácticamente había el término de los analgiros que eran los matrimonios entre homosexuales ok ese no lo conocían bueno que te puedo decir eran gente que se procesaban votos en Cristo de amor de amor mutuo de protección y todo eso pero en base a la figura de Cristo y cierto pasaje de las escrituras de San Pablo que no recuerdo pero todos esos anticos que vienen en par San Cosme y San Damián San Gervasio y San Protasio los mismos príncipes que son santos por la iglesia ortodoxa compartían ese vínculo carnal que he visto desde el punto de vista católico actual sería una relación completamente y bueno si el cristianismo adapta bien por tradición o bien con conveniencia a cultos paganos de hecho llega a adoptar hasta figuras inverosímiles en la concesión del cristianismo y lo adopta como santo en la Francia medieval San Ginés era un perro y el culto de San Ginés la tumba de San Ginés era la tumba de un perro ok y también San Cristóbal sinocéfalo que es la representación corta lo corto aún actualmente representan a a San Cristóbal como la figura de un perro de hecho hay uno de los evangelios apócrifos que son las actas de Matías y de Andrés entre los cabezas de perros y los antropófagos que son el pueblo supuestamente negro de Etiopía que es una de las iglesias vamos a decir así dominantes en el pueblo de África y que es una de las más antiguas también dentro del cristianismo la más antigua de hecho Etiopía oficializó el cristianismo en el año 44 11 años después de la muerte de Cristo 11 años apenas mientras Roma lo hizo en el 300 con el 325 con Nicea y luego con Teodosio en el 380 imagínate bueno Armenia es más cristiana que Roma en esos terribos porque Armenia es el pro cristianismo del año de 1150 creo por ahí en el año 160 como religión de Estado y como expansión de Estado también ahora ya que mencionamos esto me mencionas la iglesia copta la iglesia ortodoxa yo recuerdo que habían otras muchas más iglesias empezando empezando el siglo IV en Europa que venían a conformar creo que eran 5 las grandes iglesias de Europa en el siglo IV estaba la copta estaba lo que lo que vino después a ser conocido como la apostólica romana y estaba la iglesia que se sentó en Constantinopla que vino a dar después la iglesia ortodoxa sí bueno menos la copta de hecho las 5 ciudades del cristianismo primitivo importantes eran y aún más que la misma Roma eran Antioquia ok tenemos ya una Antioquia quedaba en Antioquia quedaba en Siria actualmente la Siria actualmente donde está la iglesia antioquena que es la iglesia Asilia que son fueron perseguidos por parte del Shah de Persia y de esa gente que ayudó a montar Estados Unidos activamente creo que la última gran persecución que tuvieron fue hace como 3 años con el Estado Islámico y con Alcáedra también de hecho le colocaban hasta Nazarenos en las puertas de las casas para perseguirlos claro bueno tenemos entonces Antioquia Alejandría en Egipto en Egipto que fue la sede de un renacimiento del leoplatonismo prácticamente de hecho Alejandría es la única ciudad donde los cristianos persiguieron a los paganos y le hicieron sufrir persecución Tomás de Aquino era de Alejandría no Tomás de Aquino es algo medieval no perdón San Agustín de Hipona San Agustín era de Hipona es de Tagaste de la otra sede importante que era Cartago Cartago yo sabía que era una zona de África pero no recordaba el nombre ahorita entonces tenemos Antioquía Alejandría Cartago tenemos también la citada Constantinopla y tenemos también una ciudad que a pesar de que ya Roma existía como sede episcopal sirvió como de punto de lanza entre un mundo católico y un mundo hereje que era el mundo arroiano que era Rávena en el norte de Europa había pues Milán no sé Lombardía ¿qué pasa? las religiones tuvieron mucho control yo recuerdo que por ejemplo los arrianos fueron un problema importante en Roma y que estuvieron a punto de ser la corriente dominante del cristianismo a punto si no fuese porque este el menegildo hace a curar a su padre de recaedo de la religión arriana y toma a la católica el arrianismo hubiera mandado Europa prácticamente tanto los arrianos como lo que nosotros conocemos como los apostólicos son cristianos ¿cuál es la diferencia entre el arriano y el apostólico? mira el problema de la religión en el cristianismo cristiano queda un problema de interpretación porque si te pones a ver se discutían por estupideces una discusión bizantina vamos a decirlo así exactamente de hecho la discusión es bizantiva cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler cosas así exacto proviene de eso mismo pues de los concilios en bizantio que nunca llegaron a nada solamente a otras dos herejillas que era la de los monofisistas y la de los iconoclastas ahora bien empezamos con el arrianismo el arrianismo a pesar de que niega el espíritu santo como la tercera persona de la trinidad simplemente el espíritu santo es la emanación de la voluntad del poder del padre y del sacrificio del hijo entonces serían dos personas más una esencia y en el catolicismo romano son tres personas iguales en jerarquía era como un trinón perdón como un trinón una triada sí una triada ahora bien ¿qué pasa con las herejillas tempranas? que había en antioquía otra más temprana que el mismo organismo que se llama el nestorianismo sí lo recuerdo el nestorianismo que llegaron hasta china incluso no están en china todavía todavía existen en china hay iglesias nestorianas todavía en mongolia más que todo habían canes completamente cristianos nestorianos claro me entero de eso y la india también pues este y la herejía de la que san agustín el que nombramos fue hasta partidario y hasta apolito activo que es la del maniqueísmo que era simplemente una religión dualista donde todo lo bueno era de dios y lo malo era de un principio malo del diablo pero los dos eran a la vez complementarios algo así como taoísta y es interesante este definir una religión occidental en base a un término completamente oriental y hasta una herejía por parte me escucharon un teólogo y me excomulio prácticamente ahora ya que mencionamos eso tenemos más o menos una idea porque vemos por ejemplo que nosotros definimos al menos en el yo recuerdo cuando yo estaba haciendo la comunión cuando me hablaban de de dios dios ininterpretado como el padre el creador de todo pero cuando te sientes un poco más en profundidad tú ves que dios no es simplemente un padre sino que él es al mismo tiempo el término de papá dios que hasta en músicas infantiles en acciones infantiles lo o hasta en que hay dios exacto y tenemos también dentro del mismo cristianismo la visión de dios como un principio creador y ordenador del mundo que sería en este caso esa comunión creador más no conservador porque la iglesia católica inventó la doctrina del libro para justificar el mal porque entonces si vemos los atributos de dios que son o ni sapiencia o ni potencia o ni presencia como justifica la existencia de la maldad infinita benevolencia como coño justifica el mal o sea es algo que bueno vamos a inventar el libro porque el hombre es incapaz de seguir el camino bueno por iniciativa propia entonces hablan del hombre con naturaleza mala y con la naturaleza buena pero entonces está el libro también como dios como conocer las cosas pasadas presentes y futuras está también el peor de la predestinación que fue por el que jodió calvino el famoso john calvin ah john calvin eso fue muy posterior o sea tenemos dios como sujeto como persona en este caso dios como padre tenemos dios como principio ordenador del mundo que sería esta comunión entre padre hijo y espíritu santo que vendría a ser algo así como el principio que rige y gobierna el mundo o sea ahí estamos viendo a dios como una especie una suerte de metáfora no como una metáfora sino como una como un enfoque que es esta frase que todavía se utiliza mucho de que de que no se mueve un que no se mueve una hoja en el mundo si no es por voluntad de dios allí tú estás viendo dios realmente como el como el principio que gobierna el mundo es una visión completamente diferente a verla como un sujeto aunque el catolicismo actual nos hace a dios más que todo como una como una moraleja y de un principio práctico llevo una vida de pecado pero me me arrepiento cuando me vaya a morir y ya y voy al cielo igual así como la venta de la jerogía mato todos los árabes que quiera mato todas las mujeres que quiera le pego a mi esposa le pego a mis hijos pero al final soy salvo recuérdame de quién es esta frase creo que fue durante la rebelión de los anabaptistas en Francia si es la que yo estoy pensando eso fue durante esa frase se la atribuye a Inocencio III durante la inquisición de la de la inquisición cátara la cruzada contra los cátaros contra los cátaros que están asediando la ciudad en el sur de Roma que es que bueno vamos a matarlos a todos y que Dios los clasifique que era algo así cuando le preguntan pero ¿cómo va a ser con los inocentes? ¿cómo va a ser con los inocentes? hay mucha gente tipo que van a arrasar con la ciudad ¿y qué hacemos con los inocentes? él decía Dios sabrá reconocer a los suyos si por eso acaben con la ciudad completamente coño madre pero muy práctico para la época si desde el punto de vista militar era justificable o sea no podías permitir que la ciudad continuara y tendrías que destruirla a cualquier precio si y sería hasta una excusa un argumento plausible antes se levantaban guerras por claro el fondo principal era económico pero cualquier excusa era un motivo para y siempre siempre ha sido cualquier excusa cualquier motivo un motivo posible para levantar una guerra si bueno también podemos decir que en Europa si nosotros fuéramos fuéramos Gómez podríamos decir si tuvieramos Europa como Gómez que Europa era un cuero seco tú tocabas por aquí y se levantaba por allá claro y todavía lo que pasa es que Europa está prácticamente desde la segunda guerra mundial desde la segunda guerra mundial solamente la casa retiro de la humanidad por decirlo así es como el asilo donde juegan bingo y todo eso y de ay los nietos visiten y así están le dejan el conflicto a los Balcanes a Oriente Medio y se asomen por la ventana y ven a cualquier joder y le dicen ya no este es mi nieto sacarlo cogegola ahora ya tenemos más o menos una idea ya sabemos más o menos o sea entendemos quién es Dios o qué es Dios dentro del concepto cristiano Dios es a veces es una metáfora a veces es una persona a veces vemos en Dios la representación del Padre o de la fuerza del Padre casi siempre Dios viene a ser dentro del cristianismo como lo conocemos ahorita como el Padre la idea de Dios la idea del principio femenino queda relegado entonces yo entiendo que el principio femenino queda relegado pero también tenemos al mismo tiempo el culto a la Virgen que también está muy vivo en Europa sí pero ese es un en Europa no solamente aquí imagínate bueno aquí el culto a la Virgen es más importante que el de Cristo aquí en Latinoamérica inclusive en todos los indígenas desde los aztecas al norte de México hasta los Patagones tenían un culto a la Diosa Madre y porque vemos ahora una Virgen Morena como la Virgen de Guadalupe como la Virgen Negra no sé de dónde es o la Virgen del Cobre que son vírgenes prácticamente morenas sí por supuesto y bueno y cuando vamos entrando si recuerdo a la Virgen del Cobre que es negra tienes razón se ve ciertas cosas la Virgen del Cobre el culto a la Virgen del Cobre es como 1890 es reciente ¿no? sí pero es a partir de una imagen aproximadamente del siglo XVI la Virgen del Cobre que aparece en La Habana ¿no? en la Virgen del Cobre no sé si estoy equivocado no sé yo sé que es Cuba pero no recuerdo qué ciudad es Cuba desconozco los detalles yo creo que el Cobre es un puerto creo que es un puerto según la tradición fue encontrada milagrosamente que todas las todas las Virgen todas son encontradas milagrosamente entonces fíjate en Latinoamérica a pesar de que la Inquisición actuó de forma no actuó de fondo y vemos que ciertas representaciones de la Virgen que eran una energía representarlas en Europa como la Virgen amamantando que a la Virgen se le ve una teta era una completa blasfemia o ver una Virgen negra era completamente una blasfemia es algo que los negros eran y lamentablemente aún son considerados seres inferiores por el eurocentrismo y no saben que Europa es la cuna perdón África es la cuna prácticamente de la humanidad yo también veo esta cuestión por ejemplo de la existencia de las Virgenes y este tipo de cosas como una suerte de reafirmación del principio del politeísmo que sabes que una de las características del politeísmo cuando conversamos ahorita por ejemplo de Roma que Roma venía conquistaba y asimilaba las religiones era una era el politeísmo ser una vamos a decirlo así la forma en que tú haces política a través de la religión o ese momento en que todavía no es como ahorita religión y política eran la misma cosa porque es identificar aspectos de roles sociales con aspectos de roles divinos en el cielo entonces el imperio romano venía y conquistaba y decía que y decía que sus dioses realmente correspondían a dioses menores nuestros si exacto y también que ahí entra la figura del patronazgo y a partir del patronazgo entra la figura de los gremios muy importante para la construcción de Europa en el medioevo las catedrales se las debemos a los gremios de Albanyile a los gremios si es cierto de todo de todo los gremios de Albanyile había todo todo el mundo estaba agrupado en gremios que serían unos precursores de los sindicatos si entonces yo veo eso como que cosa que España déjame pero yo leía España ahorita es como un fósil viviente de la religión católica porque aún existen las cofradías las cofradías de panaderos fíjate ahí está una una cofradía de operadores de teléfono ok aquí en Venezuela ¿cuántas cofradías quedan? ¿como tres? no que yo sé es una de los diablos danzantes que es un fenómeno muy interesante es una cofradía sí pero eso es común a los ritos de fertilidad asociados a la idea del cuerpo cercana al nacimiento de San Juan y sin embargo aquí en Venezuela creo que hay ¿cuántas cofradías? la de los diablos la del santo sepulcro y no sé qué otra habrá por ahí y en España en cambio hay y duro y se dan por aspectos mínimos ponte no sé Cristo de la bisagra de la puerta de la casa de Pilato una vaina así o Cristo de las angustias de María antes de tal vaina entonces la cofradía viene a ser como un reflejo de la misma división y de la jerarquía social de la misma estratificación social exactamente simplemente un periodo religioso que le valía el término a más permisividad y desenvolvimiento en el ámbito social en la interacción social bueno y yo te comentaba también la cuestión del politeísmo y como por ejemplo aquí el orden divino venía a reflejar el orden sociopolítico porque tú incluías las diosas menores que en este caso las diosas de la fertilidad pasaban a ser las vírgenes y ese tipo de cosas las diosas maternas vamos a decirlo así quejarme por partir la cruzada diosa virgen como va a París y sin embargo tú le pides favores a la virgen y sin embargo le pides favores a la virgen y hay otros casos los santos que vendrían a ser estas deidades menores y eso se refleja precisamente dentro de la jerarquía y la arquitectura de la iglesia tú vas entrando en la iglesia y la nave principal corresponde a Dios y a la Santísima Trinidad y a los laterales en naves más pequeñas y con bancos más pequeños corresponden los dioses menores que vienen a ser los santos algunas iglesias tienen santos aquí santos niños de Atoche san Antonio fíjate los tres aspectos religiosos el militar el militar que se dio ostentado por el poder que sería Dios papá Dios y la crinidad la fertilidad que sería la Virgen María y el gremio de los hacedores de los artesanos la gente que trabajaba con las manos que era San Juan el Bautista y si te pones a ver en las escenas en los críticos en los críticos del juicio final está por un lado Cristo juzgándolos a todos a buenos y a malos condenando a los malos y salvando a los buenos y la Virgen pidiéndole misericordia por el género humano del lado derecho y al lado izquierdo que es también una congregación apropológica está San Juan aconsejándole más dureza con los humanos y eso antagógico entonces sería Cristo como un elemento conciliador del futuro después de la muerte en cuanto a sociedad pues esta es la concepción vamos a decirlo así de Dios y del Padre en el cristianismo como es por ejemplo el caso del Islam del judaísmo ya sabemos que tenemos este elemento paterno y masculino fuerte que pienso yo que tengo la sensación de que proviene más del judaísmo este principio masculino del patriarcado por supuesto estricto y muy ¿cómo se llama? intolerante que bueno la intolerancia es una de las características casi que de ser mosaico y de ser intolerante de todas las religiones monoteístas prácticamente pero el Islam el Islam tiene la característica de que a pesar de que era una religión monoteísta era sumamente tolerante y abierta al menos en su comienzo claro porque era una religión de asiente y Mahoma que es el creador del Islam vio más importante soluciona primero que no lo solucionó la unidad política de la península que es el peo de la jerarquía de hecho Mahoma consideraba a ciertos cristianos y a ciertos judíos con mayor preeminencia que los últimos árabes en convertirse al Islam entonces sería ya como que un premio por abrazar el Islamismo de manera más temprana de hecho se estaba fraguando una idea no de religión universal sino de una religión estructurada completamente que fue ese punto de cohesión de la misma universalidad del mundo que fuese una religión control y una religión catalizadora cosa que no lo hizo el catolicismo el catolicismo logró abarcar solamente América el único catolicismo que digamos emancipador fue la religión del siglo XX la religión de la liberación que nace en Centroamérica y eso fue estigmatizado aún hoy es un tema muy controvertido y no pasa de ser una discusión más bien casi filosófico y teológica no pasa de ser un movimiento político todavía el Islam mira el Islam le hizo mecenazgo a la ciencia a la química todo lo que tenemos en el mundo occidental desde la matemática pasando por la química la física la astronomía la misma medicina porque ser europeo tú no podías según el cristianismo profanar un cuerpo después de muerte la investigación forense la investigación pero la precursora de la anatomía de la anatomía estaba muerta de hecho hasta la Inquisición negó quemó o hizo a curar no me acuerdo a Miguel Salvé porque publicó unos tratados de circulación de la sangre algo que es un atractivo de sentido común que los islámicos ya sabían a través de los hindúes y que ellos mismos investigaron de hecho una de las características que tiene el islám es que todas incluso en la actualidad por la influencia de la ciencia moderna y del modo de producción industrial todas las religiones van en retroceso la única que sigue creciendo es el islám sí pero el islám va a un punto más que todo asintótico ¿por qué te digo esto? porque si vemos al islám es muy distinto al islám naciente y muy distinto al islám medieval porque se convirtió en un islám fundamentalista y eso más que todo gracias a los saudíes que son una herejía del islám prácticamente que son los guajabitas los guajabitas que ellos vienen a ser una corriente esta corriente que los que llaman que a la vez no pueden sino por decreto propio de ellos ser dignos sucesores de Mahoma ¿por qué te digo esto? porque la capacidad la jerarquía y el rango de los guardianes de los santos lugares no lo tienen los saudíes ellos inventaron esos cargos de la cava de la meca y de Medina corresponde a los shuites que son los que vienen siendo descendientes de la por línea por línea sanguínea ¿no? sí por línea sanguínea es más digno los reyes de Jordania los achemitas ok que son los verdaderos bueno los que quedan de la meca de los guardianes de los santos lugares bueno y también está que este conflicto del sunismo y del chismo en el medio oriente también realmente lo que te encubre detrás es un conflicto étnico étnico de persas contra semitas persas contra semitas eso es todo es una broma distinta es una vez más esto de que los conflictos religiosos no son realmente una guerra no es realmente religiosa no se están matando por Dios no, sino una guerra económica y sociopolítica sociopolítica y un conflicto étnico vamos a decirlo casi racial prácticamente prácticamente porque por ejemplo el islam tiene sus divisiones tiene muchísimas divisiones de las que nosotros aquí en occidente no tenemos idea está el chiísmo el guajabismo el taxidismo está los derviches que son místicos danzantes están los sufíes están los mandeos están muchísimas pero el islam es a pesar de lo que digamos es tolerante con las religiones monoteístas mientras estas no se coman la luz ni comprometan la unidad del islam lo que es comprensible el cristiano o el judío pueden vivir mientras paguen su asaque que es el impuesto obligatorio a la gente del libro que son según Mahoma que eran según Mahoma perdón los cristianos los judíos los navateos que es una especie de culto árabe pro islámico y muy niño platónico que es al sur de la península arábiga que es el Yemen y los zoroastras que es una religión prácticamente en extinción ¿cuántos quedan del zoroastrismo? como unos 20 mil y están en la India no están en Irán ellos son los que tienen lo que llaman las torres del silencio ¿no? ajá sí que a su vez genera la directa de la religión primitiva bélica sí es cierto ahora ya que mencionamos esto ¿quién es? ¿quién viene a ser dios en el islam? ¿quién es alab? porque tengo entendido que la palabra alab es muy vaga es como decir nosotros dios en español sí es vaga pero alab es y una cosa de la que considero que se cuidó mucho Mahoma es de regular bien la estructura política y social de alab una sociedad en el cielo es una sociedad perfecta perfectible perdón de la misma sociedad humana ¿por qué te digo esto? porque la vida después de ir la tumba en el islam es solamente la perfección de la vida humana o sea vas a tener 35 años toda tu vida vas a tener no vas a sufrir enfermedades vas a tener comida lo que quieras vas a tener las mujeres que quieras vas a gozar de virilidad y hasta las mujeres en un principio gozaban de eso también porque el que el islam condena a las mujeres es prácticamente una mala publicidad por culpa del estado islámico y de los mismos saudíes y tenemos también entonces es cierto porque recuerdo que afganistán por ejemplo que nunca ha dejado de ser musulmán antes de la aparición de los fundamentalistas la mujer tenía bastante permanencia en afganistán en comparación con lo que tenía el resto del medio por supuesto de hecho en el corán cuando o cualquier musulmán cuando nombra tiene que seguirlo o precederlo de un honorífico porque si no lo hace es herejía el más grande o el más noble o el más hermoso y de ahí vamos de uno pasando por uno a noventa y nueve que son los que están ya establecidos en el corán que son los noventa y nueve nombres de la creación y no se cree que solamente los conoce al ahí lo diría el día del juicio final y pasan muchas interpretaciones eso también está con los judíos también con lo de los nombres de Dios con lo del sefiró y lo de la cábala yo te pregunto la cuestión esta de quién es quién es alá exactamente porque de alguna manera entendemos que por ejemplo en el judaísmo sabemos que Dios es el padre el creador tiene varios nombres recibe el nombre de Yahvé recibe otros recuerdo que recibe varios nombres y tiene creo que al menos dos nombres distintos en el antiguo testamento Yahvé y Elohim y que los estudios modernos de teología lo clasifiquen los libros de acuerdo si el nombre que aparece es Elohim o si aparece Yahvé de hecho Elohim para los judíos es la conjunción de ciertos espíritus naturales del viento del fuego de todo eso que ellos llamaban Él ok y te pones a ver por eso es que los ángeles son Miguel son atributos de Dios defensa de Dios medicina de Dios que es Rafael Gabriel que es la voz de Dios y Israel también que es la muerte de Dios o sea la muerte no es la muerte de que Dios se muera como decía el poder de Dios el heraldo de la muerte el que da la muerte o sea la voluntad de la muerte de que te muera y mientras el cristianismo reconoce los tres ángeles bueno y hablar de la religión esta New Age que te reconoce de la angelología que eso eso es un problema que siempre han tenido que siempre ha tenido el cristianismo que se clasifica los ángeles en nueve jerarquías cada uno en tres coros cada uno con tres jerarquías dando a la vez nueve ramas de ángeles mientras aquí pintan a los querubines como niñitos casi que recién nacidos con Ana los querubines son los más cercanos a Dios y vamos al premio mientras más cercano a Dios es más complejo como ser y más perfecto como ser esa representación es muy griega esa representación de que mientras más cercano a Dios a la idea eres más ideal más perfecto sí pero hay cierta influencia griega sí pero ¿sabes qué es lo que pasa? que el cristianismo desechó a los dioses griegos porque los dioses griegos por problemas de la misma híbris y de la misma de la misma arrogancia eran pecadores también que fíjate Seúl estaba casado con él que era una diosa en matrimonio pero Seúl le montó cacho a él a las veces que quiso y él es el prototipo de la cuayma criolla al 100% te voy a comentar viene a ser una especie de representación de la ira femenina del capricho femenino y Seúl viene a ser casi que la Seúl viene a ser como una especie de puberto o de Don Juan de Don Juan sí más que todo o sea ¿por qué? porque él tiene que transmitir es la habilidad en estado puro la habilidad y no solamente eso es el machismo en estado puro porque es la mujer como trofeo mientras ciertos dioses se contentaban con su esposa o su pareja asignada o con sus parejos también hacerse la asignada capricho entonces vamos a ver el capricho masculino como virilidad y el capricho masculino como simple cuaymeo criollo que eso es lo incompatible es incompatible con la con la versión actual y con la versión judio cristiana antigua también exacto ahora bien ¿qué pasa con el problema grecolatino de los dioses? hay diosas que son Afrodita que de hecho vendría siendo tía abuela de Zeus porque según la mitografía de Zeus Afrodita no es hija de Zeus Afrodita nació de la sangre de Urano cuando el papá de Zeus Crono le cortó el pene y cayó en la espuma cerca de en la espuma de la sola cerca de Chipre por eso es que la figura los animales y el metal se va a dar de Afrodita el animal es la paloma ese es un mensajero o un conector entre el mundo de la de la antigua en el mundo del cielo y el mundo de la tierra y el cobre que fue el primer material también que utilizaron los humanos y de Atenas que nació inexplicablemente de un dolor de cabeza de una migraña que tenía Zeus se la arrancó con un hachazo y bueno la idea del nacimiento de Atenas que es el pensamiento puro la virtud nace sin mácula y de un hombre y de un hombre en ese sentido la virtud es estrictamente masculina en esa edición sin concebimiento y sin que haya tomado poder alguno poder femenino alguno nada hay un amigo que me contaba que le encantaba mucho la mitología griega porque jugaba mucho quizás con el imaginario occidental moderno porque fíjate que Atenea que es la virtud que es el conocimiento que es la sabiduría la estrategia y la estrategia nace del hombre nace sin mácula nace sin participación femenina pero es femenina entonces el conocimiento pasa a tener ciertos aires caprichosos y no solamente caprichosos prácticos porque Atenea ya veo que se están riendo por aquí Atenea también es la diosa de los artesanos y de las artes tanto femeninas como masculinas ahora Apolo sería más femenino en esos términos hablando bueno si Apolo es que la rectitud de Apolo tiene un principio que es casi casi femenino todo lo que asocias con Apolo lo asocias con la perfección lo asocias a algo casi la belleza casi femenino pero es casi andrógino si pero a la vez a su hermana Diana con que la con que la identifican con la casa con prácticas propiamente de varones pues del hombre en esa época Diana sería lo mismo que si Artemisa no? Artemisa si Diana sería la versión romana de Artemisa que sería la diosa la diosa de la casa de la casa y Diana era perfectamente irgen pero Diana también tuvo sus romances o más que todo se enamoraba sola pero la pobre no podía tener no le gustaba tener sexo caral la misma Atenea también todos los gigantes se querían violar Atenea y ninguna pudo porque de paso Atenea peleaba Atenea sabía estrategia y tenía un poder inconmensurable por ser hija única en ese sentido de ser y la historia de Troya precisamente empieza con esta con esta cuestión del juicio de París cierto entre Atenea era y a Florita sí claro porque París es juez en un juicio que él no quiso participar pero que viene también la personificación de Eris que sea la discordia al ofrecer el poder representado como era la matrona madura Atenea que le ofreció la sabiduría y Afrodita que le ofreció el amor de la mujer más bella del mundo en ese entonces que era Elena de Troya y ahí tengo que ese quedó el mongólico de París París que no tenía precisamente mucha mucho protagonismo porque París lo que hizo lo hable fue el juicio escapar y matar a Aquiles escapar de Troya y con ellos se van los que van a fundar después Roma según la versión de la Neida sí pero ese ya es un alabolismo de Virgilio para justificar a Julio César descendiente de los troyanos ahora ya que mencionamos esto y vemos es cierto que el cristianismo niega muchos aspectos de la de los dioses consortes y de los aspectos femeninos que estaban presentes en la religión griega pero de alguna manera los incorpora los niega pero los incorpora el islam tiene mala fama con respecto al trato de la mujer pero ¿qué representaciones hay del aspecto femenino en el islam? las relaciones del aspecto femenino son la exágesis y la belleza la belleza es prácticamente una de las de las facetas principales de Allah entonces la mujer como mujer es la creación más bella de Allah claro relegándola hasta un punto de vista la satisfacción sexual de un hombre porque le dicen que las mujeres usen burga en el islam fundamentalista que la mujer tiene la seducción en todo y como sabemos que el amor y el deseo son la son la trampa en la reproducción tenemos ese problema pero la mujer en el principio el islam de hecho la primera creyente no es un hombre es mujer que fue Jadilla la esposa de Mahoma que le llevaba 15 15 años es una viuda Mahoma tenía 25 y se casó con Jadilla que era una viuda millonaria como la canción de esta llanera tenía 12 caravanas de cabello ¿sabes lo que movía 12 caravanas de cabello? en el 700 y algo ya existía la ruta de la seda ya existía la ruta de las especias ya existía la ruta de San Siva todo si el comercio de especias era muy importante ya había comercio hasta con Inglaterra romana cuando eso pero existía ahora en el como es como es la representación porque nosotros tenemos la idea ya sabemos por ejemplo que a tal punto incluso el islam no se considera incompatible con el cristianismo el cristianismo se considera incompatible con el islam pero el islam no ve incompatible al cristianismo consideran que el cristianismo sería una suerte de ni siquiera una herejía sería una suerte de de hecho en el Coral hablan de figuras del nuevo y del antiguo testamento con sumo respeto si porque los consideran parte de ellos exacto de hecho ellos consideran también que Cristo no murió en la cruz sino que Cristo no se los engañó y crucificaron a Judas en su lugar de hecho en la parucía en la escatología islámica Cristo vendrá con el Madi que es la cúspide de la perfección de Alá a matar al anticristo de hecho Jesús el Jesús bíblico de los cristianos y de los no de los judíos de los cristianos y los católicos va a ser que le dé la estocada final al anticristo que es completamente todo lo contrario de lo que representan las ideas de de Jesús o sea ellos no 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 cómo te explico ellos no niegan la divinidad de Jesús lo que sí niegan son su importancia en cuanto al rango de profetas siendo el más grande de ellos Mahoma por supuesto el verdadero el último profeta la cúspide de los profetas pero y que todos los demás simplemente eran otros profetas otros profetas menores Adán Yetro Moisés Aarón Isaías David Salomón todos tienen partes en leyendas coránicas o precoránicas todo hasta el mismo José el padre putativo de Cristo tiene su nombre sus menciones en el corán ahora este este es el caso en esta religión que vamos a decir son más cercanas a nosotros porque estarían dentro del dentro del rango del vamos a decirlo así del judeocristianismo sí sí que es lo que nosotros conocemos y está muy cercano a nosotros también por la esto que hemos mencionado antes que era la influencia de los pueblos indoarios que vienen a sentar una estructura que es universal para todos nosotros que es esta división en tres partes que son esta trinidad indoaria que es la 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 es poder militar poder político o sea religioso poder religioso y poder económico eso está presente en casi todas las culturas que nosotros conocemos el aspecto es de la de la dividad pensamiento espíritu y poder y cuerpo como tal cuerpo físico ahora como es el caso por ejemplo de una cosa que es completamente diferente para nosotros que es el caso de las religiones que se dan en el valle del hindu no solamente el hinduismo sino lo que eran los vedas el brahman y el budismo que será una especie de erigía del hinduismo sí o sea tiene por ejemplo ellos tienen un concepto de dios porque no creo ellos tienen o que tienen muchos dioses pero esos dioses vienen a ser para nosotros el equivalente a ángeles santos sí sí que ven ellos por ejemplo el caso de que es brahman brahman es el principio conservador perdón el principio creador del universo pero no necesariamente es dios es un ser divino pero no necesariamente es dios por eso es que los hinduistas y los budistas de hecho no estudian a un dios supremo como tal ni lo ni pierden tratan de perder el tiempo en esas cosas simplemente el hombre puede alcanzar la divinidad y eso se ve efectivamente en el budismo con la iluminación y los estados de budidad y todo eso la resistencia a las tentaciones la denuncia al mundo y toda esa por supuesto había un amigo que me decía que por ejemplo el budismo era la única religión si podemos llamar al budismo religión él decía que el budismo era la única religión atea el budismo no tiene dios no te obliga a creer un camino distinto puede ser puede ser musulmán y budista puede ser cristiano y budista y no hay ningún problema no hay ningún problema y de hecho esa es la conjunción del budismo que viene siendo utilizado como como dije en todas las culturas desde el nacimiento del budismo de Oriente lejano hasta Oriente Medio y el budismo tiene una característica interesante que es que tú puedes ser un pacifista o un gran asesino y el budismo no tiene ningún problema con eso el budismo una de las cosas con las que nosotros conocemos el budismo es esta esta decisión de los monjes budistas por ejemplo la escuela teravada del budismo que no toques nada no dañas nada no mates si vas a comer una planta pídele permiso ten cuidado con ella solamente comes los frutos que caen del árbol no se los arrancas eso es igual que en el haidismo y al mismo tiempo existe el bushido que tiene una profunda una profunda un profundo aire budista y el bushido es un código de guerra de cómo matar y no morirse de miedo en el intento un código para cierta cierta jerarquía social cierto rasgo y para justicia el bushido sería una forma de justificar vamos a decirlo así el bushido sería una forma de justificar el gobierno de los asesinos exacto porque un samurái básicamente era un guerrero un asesino sueldo si que prácticamente el ser humano puede valer estos dos valores o nada y ambos son aparenados por el budismo sin el más mínimo contradicción exacto y si luego el budismo encajó más que todo en Japón fue porque Japón no tenía un concilio un concepto unificado de Dios porque el sintoísmo prácticamente no lo tiene el sintoísmo es prácticamente un animismo natural de los japoneses si no hay la idea tiene razón en el sintoísmo no hay son espíritus no hay la idea es una religión más chamánica que una religión más jerarquizada si es más o menos como una religión indígena si sería lo más cercano para entender nosotros sería lo que aquí en el caribe se conoce como el culto de las ánimas ajá sería algo parecido a eso si el culto de las antepasadas es la misma ahí está que el culto de las ánimas prácticamente ahora no hay un concepto de Dios que sea el padre o el creador de todo en estas religiones orientales no lo existe en el sintoísmo no lo existe en el budismo no lo existe en el hinduismo no lo existe en el tabuismo por ejemplo el universo ya estaba ahí y la creación se llevó a cabo por seres que estaban ahí antes de la creación por cierto el tabuismo podría ser considerarse como una religión o una filosofía no el tabuismo más que todo una filosofía de acción e inacción de actuar en el momento preciso y de no actuar también en el momento preciso si porque más o menos cuando le preguntas a alguien que está más o menos vamos a decirlo así que ha tratado de abrazar al tao y que tiene años estudiando el tao o el tao depende de la traducción que consigue como lo consigue este te dicen que eso de del Wu Wei del no hacer nada no es que te vas a quedar sin hacer nada es simplemente dejar pasar dejar pasar hacer lo que tienes que hacer si estás haciendo hazlo o sea es la acción y la inacción es simplemente es el fluir y no ponerse al flujo del universo mientras el confucianismo es una religión completamente burocrática de jerarquía el tao el confucianismo vendría a ser así como 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 el estado convertido en religión total si un estado absolutista completamente nepótico una verdadera no una religión de estado en el sentido que se tiene en occidente sino una religión hecha estado hecha estado exacto son principios casi utópicos respetan al padre obedece mantén la jerarquía las normas de respeto perfectible en la sociedad pero muy perfectible en la sociedad occidental actual muy perfectible porque porque la concepción que nosotros tenemos de los orientales es la disciplina el dedicarse a algo a hacer algo bien con sus pasos con sus procedimientos algo que sería hasta positivista si lo vemos así pero no como toda sociedad no está exenta de errores si no crees China tuvo tres mil años de guerra seguido bueno si quizás la más conocida de todas por por algunos ¿cómo se llama? por algunos animes ese tipo de cosas que no llegan acá a América Latina sería la la época de los reinos combatientes que fueron como como siglo y medio pero es que en China hubo siete épocas de reinos combatientes en una que es la que más conocemos que está en el romance siglo II siglo III siglo II siglo III que está en el romance en los tres reinos de Luo Guangzong que es el reino de Wu que es el reino del sur de China está los herederos o lo que se ya los producidos de los mongoles que es el reino de Wei que los pintan como bárbaros y el reino confucianista de Shu que se habían representado por ciertos aspectos de los puntos cardinales chinos que son los puntos cardinales del tigre que es el sur el norte que es el fénix y el este que es el dragón y el oeste que es el tigre pero te digo hay muchas muchas épocas de reinos combatientes de China hay unas que pelearon diez hay otras que pelearon siete hay otras que pelearon doce hay otras que pelearon otros tres y así o sea no había una cohesión política en China lo que llamamos a China es lo que sale después de la dinastía chin claro me hace te acordar aquel meme que dice que no que en ese tiempo antiguamente no habían guerras ni bromas así importantes ni masacres que eso reciente alguien respondía claro porque construyeron la gran muralla por la gran muralla fue por las invasiones mongolas y en mil años claro se le atribuye Chihuantí porque fue el que puso la primera piedra del que tuvo la idea principal pero cada emperador le agregó agregaba una muralla más o un fragmento más o una muralla más o más vigilante o lo que sea pero cada quien le hacía algo a sus murallas algo así como el muro de Adriano en Escocia por ejemplo sí pero es que el muro de Adriano es media pared de chicos eso lo que era una frontera más bien simbólica simbólica lo que garantizaba la paz era la guarnición que estaba en esquina exacto cualquiera la podía pasar chicos y bueno eso ya espero me invites a otro podcast para hablar luego que le tengo un hambre a Inglaterra y a la cultura anglosajona sí bueno la otra exactamente para hacer un pequeño paréntesis estaba leyendo una parte de de este pedazo que se conoce como la edad oscura de Inglaterra que está entre la salida de Roma en el siglo cuarto de Inglaterra y finalmente la aparición de las invasiones normandas de las invasiones normandas hacia el siglo 8 o 9 1066 Guillermo el Conquistador que todo este periodo que lo llaman la ectarquía que se conoce realmente como el verdadero oscurantismo de hecho la mayor parte de las personas olvidaron que los romanos habían estado allí y pensaban que esas grandes construcciones las habían dejado Dios en los seres antiguos y ¿sabes qué es lo que pasa? que los ingleses justifican todo eso con el rey Arturo no, el rey Arturo no, el rey Arturo los tiempos cabellos eran tiempos mágicos no, realmente no eran precisamente muy mágicos porque no dicen que lo estaban dominados por los celtas porque lo dicen que estaban dominados por los vikingos ese es el problema de Inglaterra que nunca admiten nada ese periodo realmente es bastante oscuro en la historia de Inglaterra no se sabe incluso de qué murió el rey o si cuándo nació de quién era hijo quién sí, nadie nada, nada de hecho bueno los que vieron la serie Viking seguramente van a recordar un personaje muy importante en la serie que se llamaba Athelstan no sé si viste la serie Vikingo Athelstan yo creo que ellos toman el nombre del rey Athelstan que es del siglo 9 creo siglo 9, siglo 10 y el rey Athelstan no se sabe ni siquiera de quién en qué año nació o en qué año murió sí, bueno y eso es parte también de la de la lógica ahorita hollywoodense de hacer y yo soy el primer enemigo de viking viking es una basura una completa basura igual que esa serie que va a sacar ahorita el sí esa es la cagada más infame que se le puede hacer a una figura histórica como que se la quiere hacer Amazon al sitio horrible sí, bueno de la serie viking yo recuerdo que ellos mezclan muchos elementos muchos personajes que estaban realmente bastante separados en el tiempo que los colocan en una sola generación Rolón de Borgoña creo que es él sí, de Borgoña que es el abuelo de Guillermo el Conquistador aparece allí como hermano de de Ragnar Lodbrok y no lo era de entre la existencia de Ragnar Lodbrok y de Rolón hay como 150 años y va el deshuesado de un carajo que no se pudo de una silla de un trono porque tenía osteoporosis temprana por eso que le decían el deshuesado y que hasta donde yo sé él gobernó fue en en Irlanda en Irlanda y establece el reino vikingo de Irlanda que fue muy importante él no llega a Ucrania no pero bueno después después aguasaremos a los ingleses ok eso es otra historia lo que te iba a comentar lo siguiente para volver al tema es la visión que se tiene alguien me comentó que existen tres grandes visiones del mundo realmente que dependen de estas tres visiones de estos tres elementos religiosos vamos a decirlo así que es la visión la visión de judio cristiana que existe arraigada en occidente después del imperio carolingio que es la visión del mundo como un artefacto como una como una hechura Dios crea el mundo y es un artefacto creado por Dios un sujeto que creó el mundo y nosotros somos ese mundo pero entre nosotros está el cuidado de ese mundo la visión que se da en la India que es la visión de la representación lo que existe es Brahma el principio creador del mundo que es el ser que nosotros somos una representación de Brahma un sueño de Brahma el ser que juega a encontrarse a sí mismo y el mundo es una obra de teatro según los cánones dramánicos el mundo es un parpadeo de Brahma nosotros somos simplemente Brahma jugando a ser que es hombre sabes lo que es un Kalpa el Kalpa es una de las medidas más largas de tiempo el Kalpa es un parpadeo de Brahma el Kalpa sería el equivalente de que hay una montaña del Alto del Éver y cada 100 años le pase la mano hasta que se desgaste eso es un Kalpa eso es un parpadeo de Brahma un parpadeo de Brahma que es lo que somos nosotros exactamente el hinduismo divide muchas eras Kaliyuga la Parayuga todo eso no no incluso si vamos a la representación de la ciencia actual ni todo lo que lleva bueno chicos hasta aquí ha llegado la primera parte del décimo episodio del podcast y nos volveremos a ver la próxima semana cuando retomemos la conversación con el señor Pedro de Brahma de Brahma